Hola, voy a enseñarte rápidamente cómo hacer mapas mentales y alguna cosa más. Los mapas mentales se hacen de manera muy fácil, escribiendo en el centro del papel que lo pones apaisado, o sea, más largo que ancho. Esta distancia es mayor que esta distancia. Pones un texto en el centro, eso lo rodeas con una nube de la forma que tú quieras y empiezas a poner ramas. Es muy fácil. En las ramas más gruesas pones el tema principal y en las ramas más finas pones el capítulo o incluso el apartado del capítulo. Entonces vas rellenando así todas las partes del mapa que tú estás haciendo. Los usos que se le pueden dar a los mapas mentales son muy variados. Lo puedes usar a nivel individual, tú solo, como una persona única, que se dedica a leer o a inventar cosas. Lo puedes usar para que una persona se lo cuente a otra persona, que es lo que yo estoy haciendo ahora. Yo estoy usando este mapa mental para contarte a ti cómo son los mapas mentales, pero tú podrías usarlo para cualquier otra cosa que quisieras contar. Las posibilidades son tantas como las que te de la imaginación. Y luego hay otro asunto más, que es varias personas colaborando en torno al mismo mapa mental. Eso permite que la gente organice un viaje en avión a algún sitio porque se ponen de acuerdo en el destino, en el medio de transporte, en los recursos, en las actividades, etc. También puede usarse para que las personas de una ciudad, un sitio con muchas viviendas, puedan organizar las cosas relativas a su ciudad. Y los usos son enormes, tan variados como los que te de la imaginación. Con los mapas mentales, como ves, yo estoy usando un mapa mental para explicarte cómo hacer un mapa mental y para contarte además que los mapas mentales son una combinación de palabras y de dibujos que ayudan a la memorización y a la exposición de conceptos que a lo mejor es más difícil explicar de otra forma. Voy a contarte además un secretito y es que este trabajo yo lo estoy haciendo no solamente para explicarte cómo son los mapas mentales sino también para contarte cómo estoy haciendo este trabajo. Yo este trabajo lo estoy haciendo en una mesa en la que tengo puesta una libreta. En la libreta estoy dibujando con un bolígrafo y lo estoy grabando con mi teléfono móvil, que es un smartphone, pero que podría ser cualquier cámara de vídeo. Esto me permite que la aplicación que yo estoy escribiendo y dibujando y poniendo palabras en la libreta entre directamente en la cámara de vídeo y además lo que yo estoy hablando, el sonido, también entra en la cámara de vídeo. Con lo cual, de manera muy rápida, estoy elaborando un material docente que no sé si te gustará o no, pero que a mí me ha costado poco tiempo realizarlo. Y que además, en este caso en particular, me permite decirte cuáles son mis dos direcciones de Twitter y decirte que esta producción está hecha con una licencia abierta para que tú la copias o hagas lo que te parezca. Muchas gracias y un saludo. Hasta la próxima.